Y Chiquis Rivera desafió el frío por una buena causa y celebró su sexta entrega anual de juguetes en la ciudad canadiense de Ontario. Chiquis dijo que a pesar de ser un mes difícil para ella y su familia, porque es el aniversario de la muerte de su mamá, el cariño de sus pequeños dice la ayuda a seguir adelante. Rubín Molina nos cuenta más desde Los Ángeles. Así es, estuvimos con la Chiquis Rivera toda la noche. Y entre tanto regalo nos enteramos que uno de esos era para Lorenzo Méndez de la original Banda y Limón, pues fue su cumpleaños del día de ayer y bueno, ella aprovechó para felicitarlo. Mira tú. Chiquis Rivera y la Fundación No Lucrativa de Unidos por la Música estuvieron pintando sonrisas a los niños de Ontario, California. Y entre tanto, Chiquillo, no pudimos dejar de preguntarle si para este año se viene ese niño que tanto anhela. No sé lo que tenga el 2017 en mi vida, en cuestión de mi vida personal. Ya los planes no son los que yo tenía hace como cinco años, ¿verdad? Pero lo que Dios quiera, no sé, sí me gustaría tener un baby. Ahorita no, pero sí me gustaría. Y entre juguete y juguete aprovechamos para aclarar si es cierto o no que Lorenzo de la original Banda y Limón ya hasta se mudó con ella. Oh my God, ¿de dónde salió eso? Tantas cosas que han dicho que si usted... Ay, no, no es cierto, eso no es cierto, él tiene su propia casa, él siempre está viajando, eso no es cierto, guys. Todavía siguen como amigos, pues. Exactamente, somos amigos y pues no más. Oh, y hoy cumpleaños, feliz cumpleaños a Lorenzo. ¿Qué le vas a regalar? Eh, no sé, no he pensado en eso, un regalo, algo así. Mira, aquí lo traigo. Lorenzo, quita tu juguete. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo cachondón, pues. Ay, mira. Ay, casi, bueno, para la próxima. Además, Chiquis habló sobre el repentino retiro de Juan Rivera, ya que ahora se quiere dedicar a ayudar a su mamá. Yo respeto todas sus decisiones, a mí me encanta, yo soy fan de su música, ¿verdad? Y pues, como fan me da tristeza, pero si él nos quiere ayudar, pues, más que bienvenido. Bueno, Juan Rivera ha expresado que no se siente orientado en cuanto a dónde va su carrera y es de ahí de dónde viene esta repentina decisión de retirarse. Además, quiere pasar más tiempo con su familia y ayudarle a su mamá con los negocios de Jenny Rivera Enterprises. Eso es todo de mi parte desde Los Ángeles, California. Regreso contigo al estudio. Así mismo, muchas gracias, Ruby. Yo nunca le he llevado a doctores a una mujer.